9 y 5 minutos, seguimos en Desayunos Informales, vamos a dar paso a la próxima entrevista. Sí, como decía recién Nico, ayer se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes. En ese marco, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAB presentó, como todos los años, los datos en este caso correspondientes al año 2022. Durante el año pasado se intervino en 7.473 situaciones de violencia, esto en términos generales indica que son unos 20 casos por día, también significa un aumento del 6% con respecto al año anterior. Se ha dicho desde las autoridades que esto no necesariamente implica un aumento de los casos de violencia, de las situaciones, sino un aumento de la capacidad del sistema en detectarlos y actuar sobre ellos. Para saber qué nos están diciendo todos estos números y cuáles son los detalles, ya recibimos en nuestra mesa a Darcy Batalli, psicólogo y asistente técnico del CIPIAB. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, gracias. Decíamos que los números no necesariamente implican un aumento de los casos, sin embargo, si vamos un poquito para atrás, vemos, en 2021 fueron 7.035, en el 2020 4.900, en el 2019 4.700, en el 2018 3.700 y así sucesivamente. Para atrás los casos bajan. ¿Qué nos están diciendo estos números? En principio lo que nos están diciendo es que estamos teniendo como sistema una mayor capacidad de detección, captación e intervención en situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. No se trata de denuncias, no se trata de una encuesta de prevalencia, lo que se trata es de intervenciones concretas que el sistema pudo detectar y realizar para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes que se ven enfrentados a situaciones de violencia, y en las cuales el Estado, a través de los distintos sectores que integran el CIPIAB, pudo intervenir y hacer algo por esos niños en relación a la interrupción de las situaciones de violencia que venían viviendo. Ahora entramos en los números, pero hay algo que me llamó bastante la atención, porque por supuesto cuando hablamos de abuso sexual o de violencia siempre son los casos más graves, pero algo del estudio que me llamó mucho la atención fue que lo que más se ve es el maltrato emocional, que es el 36% de los casos, y acá lo que me pregunto es, porque por ejemplo en la escuela o en el doctor se puede detectar si hay abuso sexual, si hay abuso físico, si hay violencia, pero el maltrato emocional muchas veces queda dentro de la casa y ahí no se llega, no hay marcas tan evidentes del maltrato emocional. Sí, el maltrato emocional quizás es uno de los más difíciles de poder detectar, sí hay algunos indicadores que pueden ser inespecíficos, como hablamos siempre de indicadores específicos e inespecíficos, algunos indicadores que pueden ser inespecíficos que tengan que ver con el maltrato emocional, por ejemplo pueden haber temas de conducta, temas de relacionamientos con pares, etcétera, que nos puedan dar un poco la pauta de que ese niño o niña o adolescente pueda estar viviendo alguna situación de maltrato emocional. Un maltrato emocional que tiene una gran, es muy amplio, en el sentido de que incluye insultos, incluye también desvalorizaciones, que a veces no son visualizadas por los y las adultas a cargo como un tipo de maltrato, decirle a un niño no se rispara nada, etcétera, no parece ser una situación de maltrato, sin embargo eso de una u otra forma va quedando en el psiquismo del niño o niña adolescente y lo va marcando para su desenvolvimiento luego en la sociedad, incluso con sus propios pares. Hay otro dato muy interesante que a mí me llamó la atención, que rara vez los niños están expuestos a un único tipo de violencia y que generalmente conviven más de una violencia, aparte de la que se denunció o se identifica en un primer momento, a raíz de ella se desencadenan otros tipos de agresiones, ya sean psicológicas capaz o de otra índole. ¿Cómo poder advertir estas violencias secundarias en los niños? Siempre planteamos que, por ejemplo, el maltrato emocional está siempre presente, por ejemplo, en el maltrato físico. ¿Eso sí va encadenado? El maltrato emocional claramente está incluido en lo que es el abuso sexual, obviamente, porque hay todo un trabajo. No necesariamente tiene por qué estar el maltrato físico en el abuso sexual. Pero de alguna forma esta concatenación, por así decirlo, de distintas formas de violencia que sufren niños y adolescentes, muy rara vez, como lo explicamos en el informe, aparecen solas. Por una cuestión del sistema informático, sí tenemos que poner los operadores. Y fraccionarlas, ¿no? Claro, exacto. No lo hacemos nosotros, lo hacen los operadores que están en territorio, que son muchísima gente. Son los que de alguna manera ingresan esos datos. Pero es importante destacar eso, que van asociados unos con otros. En la medida que el daño sea mayor, también tenemos que definir cuál es el daño mayor, ¿no? Porque a veces una desvalorización puede ser mucho más dañina y puede tener un impacto mucho más negativo que, por ejemplo, no sé, una paliza o un sopapo, por ejemplo. Pero estas situaciones de violencia siempre van enganchadas unas con otras y no las vemos en general solas. Pusimos, ponemos, perdón, maltrato emocional cuando solo se visualiza el maltrato emocional. Si, por ejemplo, hubo maltrato emocional, pero también maltrato físico, se consigna maltrato físico. En el entendido de que, bueno, presumiblemente puede ser el que haya tenido más daño. O sea, si existió maltrato físico, ¿necesariamente existe el emocional? Generalmente sí. O sea, hay que estar alerta a otras señales para poder advertirlo. Exacto. Para anunciarlo. Nadie agrede a un niño o niña solamente con el golpe, ¿no? O sea, en general también hay previo, hay una desvalorización, insultos, etc. Y como recién decía, desde el mundo adulto a veces se entiende esto como una apuesta de límites, ¿no? Y eso es totalmente incorrecto porque si yo pongo un límite a mis hijos, lo hago desde un lugar de tranquilidad, de calma, de seguridad de lo que yo estoy haciendo, es bueno para él o para ella. En general lo que solemos ver son padres y madres o personas cuidadoras de estos niños y niñas que a la hora de intentar poner un límite lo que hacen es más bien un desborde. Un desborde que tiene que ver por, bueno, por falta de paciencia, por cansancio, por frustración, por impotencia, ¿sí? Y que se transforma en un enojo que se vuelca sobre el niño, ¿sí? Cuando lo que se pretende muchas veces es poner un límite, ¿no? Como decimos habitualmente. Y esto marca otro reto también porque otra de las preocupaciones del informe es cómo se desvaloriza el relato del menor muchas veces. El tema del relato y sobre todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales, para nosotros el relato, vamos a empezar por acá, para nosotros el relato es el indicador por excelencia, o sea, nosotros partimos de la base de que si un niño o niña adolescente plantea una situación, vamos a suponer, ir a casos extremos, de abuso sexual, lo que está diciendo es verdad. Ningún, si bien es cierto que los niños y niñas mienten, pero mienten para qué? Como decimos casi todos, para quedarnos con el pedazo de torta más grande para pelear entre los hermanos, etc. No mienten para que su familia se desintegre, para que pueda haber, no sé, hasta que un padre pueda ir detenido. O sea, tenemos que calibrar eso a la hora de valorar la veracidad de los relatos. Entonces, para nosotros el relato es en sí el indicador principal que nos indica y que nos guía en la intervención. Por eso muchas veces es puesto en duda este relato, desde diferentes ámbitos y para nosotros consideramos que, repito, si el niño dice algo, no lo dice para que su familia se destroce o para perjudicar a un familiar, porque como bien lo pueden haber visto en el informe, más del 90% de las personas agresoras corresponden a integrantes de la familia o del núcleo de convivencia. O sea, son los lugares donde se supone que los niños están protegidos, cuidados, y es el lugar donde más se da las situaciones de violencia y maltrato. Hablar de números a veces nos aleja un poco de la situación, también cuando hablamos de porcentajes. En ese sentido, el dato que me parece más gráfico es que el promedio que ustedes detectaron de casos de situaciones de violencia por días de 20, quiero decir, o sea, desde que empezó el día de hoy hasta la noche, se van a detectar en distintos puntos del país 20 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Me gustaría explicar de qué tipo, o sea, concretamente cómo se van a ir detectando a lo largo del día de hoy estas 20 situaciones. Es que es una maestra que ve en la clase una situación rara, es un vecino que escucha una pelea del otro lado del muro. ¿Cómo se van a ir detectando esas situaciones? ¿Qué da cuenta el informe? Primero que nada, una apreciación más bien que tiene que ver con lo metodológico, y es que durante el 2022 se intervino en estas 7473. 1640 y algo, ahora no recuerdo el número exacto, disculpen, fueron situaciones nuevas detectadas. ¿Qué pasa? Cuando intervenimos en violencia, cuando trabajamos en violencia, no es que empezamos hoy y terminamos la semana que viene, sino que es una intervención que tiene una duración en el tiempo. Entonces, durante el 2022 se intervino con niños, niñas y adolescentes, en los cuales quizá la situación de violencia había empezado el año anterior, por ejemplo, pero a través de las distintas estrategias de intervención que se realizan, tanto desde el CIPIAO como desde los diferentes sectores que lo integran, puede que hayan continuado. O sea, hay 20 intervenciones por día, pero no hay 20 casos nuevos por día. Hay 20 intervenciones por día, pero no 20 casos, para ser metodológicamente estrictos. Esos 1.600 casos igual implican más de 4 por día, en situaciones nuevas. Bien, no hice las cuentas, pero... Sí, digo, 1.600 dividido a 365 da más de 4. Entonces, sí, es importante. Los lugares de detección que recién me preguntabas, básicamente han sido la escuela, el sistema de salud, todo, tanto público como privado. En estos últimos años hemos venido viendo un incremento de la franja TARIA de lo que tiene que ver con Liceo, que no necesariamente tiene por qué ser en el Liceo, porque puede haber un niño de 13 años, una niña de 13 o 14 años que aún está en la escuela. Pero en la etapa de la adolescencia ha venido creciendo y este es el primer año en los cuales se equiparan en el 36% adolescentes y niños en edad escolar, por decirlo así. Entonces, desde esos son los lugares que principalmente llegan. También están las comisarías del Ministerio del Interior, en las comisarías especializadas, donde también llegan situaciones. Y también la línea azul de INAO, el 0800 5050, y ayer el presidente de INAO anunció que el asterisco 5050, también como un teléfono para poder acceder, que es un teléfono gratuito, para poder acceder a denuncias. Que lo podrán hacer tanto niños y niñas y adolescentes, como lo podrán hacer personas adultas que estén en conocimiento de situaciones de violencia que viven niños y niñas. Teniendo en cuenta todo esto que tú estás diciendo, hay algo que es bastante grave, que es la detección siempre, casi siempre, 9 de cada 10 casos tardía, ¿no? Porque se detectan cuando ya están en etapa crónica, de acuerdo a lo que dice el informe. ¿Dónde hay que trabajar ahí para mejorar en eso? Siempre planteamos que la violencia no tiene que ver con... Tiene varios niveles, ¿no? Por un lado, un nivel estructural, por otro lado, un nivel cultural, y por otro lado, sí los de las violencias interpersonales. Entonces, sí es muy cierto lo que tú decís, es un número bastante importante, muy significativo, y que se repite, ¿está? No es, se viene repitiendo a lo largo de los años. Junto con otra variable que tiene que ver con frecuencia y cronicidad de las situaciones, ¿está? Y la visualización de las situaciones. Son tres variables que de alguna manera nos permiten ver, ¿está? El grado de complejidad de estas situaciones de violencia y la dificultad para poder verlas. Para poder verlas y para poder intervenir, primero tengo que ver y detectar. Entonces, nosotros somos un sistema de protección que, claro, lo que actuamos es cuando la situación ya está dada. Sí, sobre el hecho consumado, digamos. Por eso hablaba de violencias, de los tres, estos mínimamente tres aspectos de la violencia, estructural, cultural e interpersonal, ¿está? Porque implica la necesidad de un cambio cultural en la sociedad donde el lugar de niños, niñas y adolescentes salga de ese lugar de minorización, ¿sí? Y salga de ese lugar de tutela, un lugar que en realidad niños, niñas y adolescentes estaban colocados, por así decirlo, pre-convención sobre los derechos del niño, ¿no? Que, o sea, anterior a la 89 cuando se ratifica la convención. Tengo una pregunta que vuelve al principio de la entrevista, porque decíamos, estos 7.473 casos que son más que los 7.035 de un año anterior, decimos, no significan un empeoramiento, sino una mejora en la detección. Es evidente que Uruguay tiene un problema en este tema, usted lo estaba diciendo recién, que tiene varias variables, y tiene también una batería de medidas que toma, la propia existencia del CPI, lo demuestra, una batería de medidas que toma para enfrentar este problema. Y en general tenemos que tener algún índice para saber si las medidas dan resultado o no dan resultado. Entonces, si este número no es el indicador de, porque se dice, no es que haya empeorado, sino que mejora la detección, ¿cuál es el indicador que tenemos para saber si lo que estamos haciendo está dando resultado o no? En realidad en Uruguay y en muchas partes del mundo, la gran mayoría, lo que pensaríamos serían como encuestas de prevalencia, encuestas de prevalencia en niñez y adolescencia, son muy complicadas de hacer, de hecho, prácticamente hay muy pocas a nivel mundial. No es consuelo, pero estas situaciones no son solamente un privilegio de Uruguay. Lo que nos hemos planteado a la interna, al CPIAP, y tiene que ver con los procesos de intervención, tenemos un plan de acción que sacamos desde el 2022, al 2024, 25, iremos viendo cómo se va presentando, donde tenemos una evaluación interna de los procesos de intervención. Entonces, eso por lo menos a nosotros como sistema, nos podrá dar herramientas para poder evaluarnos en la forma de las intervenciones. Pero repito, van a ser intervenciones que vamos a tener realizadas una vez que las... ¿Es la evolución de cada caso, digamos? La evolución de cada caso, la evolución del trabajo de los equipos en territorio. Nosotros tenemos 33 comités de recepción local en todo el país, con miras a crecer, más de 620 técnicos y técnicas que trabajan en relación directa. Tenemos más de 14 reuniones semanales. O sea, es importante el número. Y dentro de este plan de acción está comprendido la posibilidad de poder, de alguna manera, auto-evaluarnos. Porque en las políticas públicas a veces, y sobre todo sociales, a veces falta un poquito esto que tú mencionas. ¿Cómo evalúo yo si un proceso va por el camino cierto o no? ¿O cuáles son las modificaciones que tengo que realizar? Estos indicadores deben marcarse a priori de iniciar el proceso. Es lo que tenemos armado en la planificación que tenemos para estos años, sí. Yo me lo pregunto porque, ¿cuál es la parte que llega al conocimiento de la opinión pública? Son generalmente los casos más dramáticos de abuso sexual, por ejemplo, que hay procesamientos, que hay gente que va a presa y que se publican, y se publican a un ritmo alarmante. Es decir, prácticamente no hay semana que no tengamos para el querer los diarios atentamente algún caso de esos. Entonces, ¿lo que estamos haciendo da resultado o no da resultado? En lo que nos llega a nosotros, ese problema cultural que tenemos no parece estar siendo superado, por lo menos lo digo, sin tener ningún elemento más allá del estar informado. Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas, un cambio cultural, por supuesto, no se da de un día para el otro. De hecho, por ejemplo, hoy nombraba la Convención sobre los Derechos del Niño, que de alguna manera marca un nuevo paradigma de visión respecto a las infancias y adolescencias, donde antes los niños y niñas eran objetos de tutela, planteados desde un lugar desde la falta, y posterior a la Convención pasan a ser sujetos de derecho en relación a tener derechos específicos de acuerdo a su condición de niños. Niño habla de la Convención de toda persona menor de 18 años. Y entonces estos cambios culturales a veces joroban con que los paradigmas sociales se intercalan. O sea, no es que a partir de un día cambiamos y ya está todo lo otro resuelto. No, se superponen. Y en este caso están claramente, obviamente, superpuestos. Y esto que tú decías respecto a las situaciones de abuso sexual, que unas son las que tienen connotación a nivel de la prensa, que son las menos. ¿Cómo será la cosa? Hoy hacías una división, ¿no? De cuántas situaciones... Fueron 1.495, 1.500 situaciones de abuso sexual que se intervino durante el 2022. O sea, es un número muy alto, de esas cuales salieron algunas en la prensa. O sea, es un fenómeno y una intervención que venimos realizando desde el CIPIAB que, claro, sí, trasciende un poco las posibilidades de transmitirlo en un programa periodístico, etc. Pero está bueno que estos temas estén en agenda, más allá de estas fechas en las cuales conmemoramos el día de lucha contra el maltrato infantil, ¿no? Me quedé con una duda vinculada a cómo jerarquizar el relato de un niño cuando un niño, cuando es chico sobre todo, tiene muy pocos recursos para sostener ese relato. Y también lo emparejo con esto de que la violencia física de los menores puede estar acompañada necesariamente de violencia emocional. Entonces, estaba pensando en el caso de un niño que fue expuesto a violencia física. Supongamos que la madre indaga para saber si está expuesto a violencia emocional. El niño, por citar un ejemplo en gráfico, dice, no quiero ver a mi padre. ¿Y cuántas veces el niño tiene que estar expuesto a relatar una y otra vez para que le crean el padre que diga que miente, para después decirlo adelante de un abogado, adelante de un psicólogo? ¿Qué capacidad tiene ese niño de sostener ese relato que le dijo a su madre en confianza? Cuando hay muchos elementos externos que lo pueden confundir, entreverar, sentir culpable, intimar. Ahí, por ejemplo, hay una cosa que siempre destaco, y es en las separaciones un poco conflictivas, donde se da un conflicto de lealtades tremendo para los niños, porque muchas veces son figuras paternas, maternas, que obviamente ellos quieren. Para el relato también tiene que ver en función de la edad del niño o niña o adolescente. No es lo mismo como un niño de 3, 4, 5 años va a relatar una situación, como puede ser un niño de 10 o de 11. Nosotros desde el CIPIAB, no recuerdo ahora el año, presentamos una guía de intervención de 0 a 3 años. Empezamos a hacerlo y sin saberlo, después nos dimos cuenta que en la zona de Latinoamérica no existía una guía de 0 a 3, porque implica justamente esto que tú decís, poder leer esos relatos desde otro lugar, no desde un lugar adultocéntrico, porque lo que tendemos a hacer es a mirar todo desde un lugar adulto. Pero los niños preescolares, por ejemplo, se expresan, y se expresan muy bien, pero se expresan desde otro lugar, no desde la palabra. Entonces muchas veces se le da una priorización a la palabra y al relato, y se pone en duda el relato de niños y niñas. Entonces creo que hay que colocarlo en la justa medida y de acuerdo, hay un principio de la convención que lo toma el Código de la Iniciativa de Adolescencia, la autonomía progresiva, de acuerdo a la autonomía progresiva de esos niños o adolescentes. Ya que estamos en tema, ¿cómo evalúa qué responde la justicia ante este tipo de situaciones y cómo fue la discusión y el resultado que arrojó la discusión en torno al proyecto de tenencia compartida? La justicia claramente, o sea, si nosotros vamos a los juzgados especializados, están totalmente desbordados. Nosotros propusimos una reforma del Código de la Iniciativa de Adolescencia que salió, votaba por todos los partidos políticos, donde se hace un especial hincapié en la defensoría. Ahora, para eso también necesitamos recursos. No hay defensores prácticamente suficientes para cubrir todos los juzgados especializados de violencia. Esto que tú mencionabas de la ley de tenencia compartida, si bien desde el CIPIAB no tuvimos ningún tipo de participación, sí, claramente es un tema que queda fijado como más en este mundo adultocéntrico. Comenzamos que infante es quien no tiene voz. O sea, entonces queda todo depositado en un mundo adulto donde muchas veces niños, niñas y adolescentes terminan siendo rehenes, por decirlo así, y re-victimizados una y otra vez por un mundo adulto que intenta, de alguna manera, objetivizar, por así decirlo, que tengan transformados en objeto estos niños. Desde el CIPIAB decía que no fueron consultados, ¿tenían interés en dar su opinión a propósito del público? Desde mi rol técnico, exclusivamente técnico, puedo entender, y como una opinión personal por fuera del CIPIAB, que esto puede generar algunas dudas. No es que quizás no tengan del 100% de razón, pero sí puede generar algunas dudas. Y lo que sí para mí, Darcio Batalli, está claro, de que se enfoca desde un lugar de los adultos. Donde hoy mencionaban la palabra del niño, donde queda. Sin perjuicio de que puedan haber existido, existir denuncias que no son tal o cual, ¿no? O sea, pero en el sentido de focalizarnos, lo que hacemos nosotros es focalizarnos siempre en los gurises y las gurisas. O sea, ese para nosotros es el punto esencial y a proteger. Aún con la última reacción, con los últimos cambios que se hicieron, ¿le parece que eso se mantuvo a lo largo del proyecto? ¿La visión adultocéntrica? Sí, totalmente. Darcio Batalli. Bien. Hay un tema que fue, o que sigue siendo de alguna forma, muy polémico sobre ese proyecto, y es que la posibilidad con la decisión del juez de que un niño tenga contacto con un adulto denunciado. ¿A ustedes les parece eso lo más problemático del proyecto? En mi experiencia, dudo que quizá algún juez lo haga. Eso es en mi experiencia y con las leyes que nos venimos manejando hasta ahora. Vemos en general, en la absolutísima mayoría, un muy buen criterio de los jueces en función de la defensa de los derechos de los niños y las niñas. O sea que, en ese sentido, la experiencia nos indica que no serían expuestos a mayores situaciones. Y convengamos que estas son siempre situaciones, y ahí vuelvo, me desentro el CIPIAB y vuelvo a hablar como psicólogo, donde se termina generando un mayor daño en los chiquilines. Por eso refería hoy que de la visión adultocéntrica, que a veces se termina colocando como objeto al niño. No es que niños y niñas y adolescentes no tengan que tener relación con ambos padres. Eso ya está consagrado en la convención y consagrado en el Código de la Niña y la Adolescencia. Y sería lo deseable de que ambos padres participaran en la crianza y en el cuidado de niños y niñas y adolescentes. Y lo deseable, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde los padres? No, desde los niños. Desde el niño. Darcy Batalli, psicólogo y asistente técnico del CIPIAB, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.